¿Tenemos a Iñaki? Bueno, lo tenemos del otro lado, el hombre, el mentor. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? No, pasa que, mirá, te digo, la campaña ha tomado un ritmo impresionante, ahora estamos camino a Bahía Blanca, nos vamos a Corrientes el sábado, el domingo, después a Santiago del Estero para el debate presidencial, después Salta, si te soy sincero, la vida se ha convertido en frenesí después de ese domingo 13 de agosto. Sí, realmente, realmente, bueno, pero con 22 años te sobra energía como para hacer todo ese rally que vas a hacer. Iñaki, bueno, has tomado un protagonismo realmente sumamente interesante. Estás detrás de mi ley Adonoren, leía por ahí, ¿es así? ¿Cómo te sostenes? Es así, exactamente como vos mencionás. Bueno, nada, considero que es importante, digamos, hacer política a esta edad sin depender económicamente, porque te da la libertad de poder elegir con quién hacerlo y de hacerlo de corazón, ¿no? Ajá, ajá. ¿Y cómo te sostenes? Por ejemplo, ahora todo este rally que decís, voy a Santiago del Estero para el primero de octubre, ahora estoy yendo para Bahía Blanca, ¿eso también te lo sostenés en forma personal? Eso sería imposible, estamos de acuerdo. Cuando yo digo Adonoren, no me llevo nada, pero tampoco tengo que poner, imagínate, si no estaría en la lona. Claro, o sea, no tenés salario, digamos, no tenés un salario, pero todo lo que tiene que ver con viáticos depende de la campaña. Exactamente, exactamente. Bien, bien. Y en este sentido, ¿la campaña cómo está sostenida? Porque también tuvo mucho rumrum en ese sentido, ¿no? Sí, tuvo rumrum, pero vos fijate que, por ejemplo, la cuestión referida a la venta de candidaturas se presentó en la justicia y no se encontró ningún tipo de prueba, tuvieron que incluso cajonear la causa porque no encontraron realmente nada en contra de lo que se nos imputaba, lo mismo la cuestión de que hay masistas en nuestras listas, lo mismo se nos imputó, nosotros demostramos que no es así. Y la campaña se sostiene con importantes privados, la campaña se sostiene con privados que quieren ver a la Argentina grande, con privados que confían en nuestro proyecto, y si se quiere la única plata de la cual nosotros utilizamos como cualquier otro partido político es la de la impresión de boletas, que te imaginarás que está dispuesto por ley, o sea, no es algo de lo que nosotros podamos, no podemos poner esa cantidad de plata nosotros para poner las boletas, y eso forma parte de la democracia, que cada boleta esté en cada distrito. Y hoy hay debate, Eugenia Rolón, tu novia, tu pareja, acompaña a Villarruel, ¿va a estar en TN hoy? ¿Está por ahí al lado, Eugenia? ¿Te acompaña? La tengo en este preciso instante, acá al lado mío, ella bueno, hoy lamentablemente por esta cuestión de la campaña misma, que nos imposibilita, bueno, físicamente a todo el mundo estar en dos lugares al mismo tiempo, nosotros vamos a estar en Bahía Blanca, la doctora Villarruel se va a encontrar en los estudios de TN, en A Dos Voces, para participar del debate de precandidatos a vicepresidente, así que bueno, la acompañaremos desde acá, haremos todo el apoyo desde acá, pero lamentablemente no podemos estar allá. Derechos Humanos fue justamente el reclamo, el pedido, y la ciudadanía en ese sentido fue lo que pidió que se debata. No sé si te excede, porque la verdad que la pregunta tiene que ver a lo mejor más con el equipo de campaña de Villarruel, pero ¿por qué crees que no aceptaron debatir en ese sentido? Bueno, yo creo que en realidad, si bien es un tema importante, también me parece que es momento de empezar a dar las discusiones que atañen a lo urgente y al pueblo argentino, y sin duda los derechos humanos son importantes, pero si vamos a hablar y vamos a volver a traer sobre la mesa la discusión sobre las víctimas del terrorismo y sobre las víctimas del terrorismo de Estado, me parece que primero tenemos que pensar en ser de cada vida de chicos que no comen en la provincia de Buenos Aires, me parece que esa es una discusión más presente, más actual, digo, esos pibes hoy no se llevan un plato de comida a la boca, en este preciso instante no están comiendo, con lo cual me parece que bueno, lo que nosotros estamos tratando de plantear y lo que me parece que más hemos hecho en esta campaña es correr el eje del debate, y bueno, me parece que nos han acompañado 7 millones de personas, 7 millones de argentinos, responde un poco a eso, ¿no? Me parece que la agenda que nosotros traemos es la agenda por lo menos que hoy representa un tercio y que nosotros entendemos con los números que manejamos va a representar a más del 40% el 22 de octubre. Iñaki, 300 millones de personas, llegó Javier Milay en TikTok, ¿cómo se logra eso? Eso se logra teniendo un candidato a presidente que entiende las demandas de la gente, teniendo una plataforma que ayuda mucho a visualizar y amplificar el mensaje, y bueno, formando un binomio en el caso mío con Javier y en el caso de Eugenia con Victoria para poder llevar ese mensaje a cada rincón de la Argentina, ¿no? De la mejor manera. ¿Te suma una candidata que diga que la tierra es plana? Victoria no dijo que la tierra es plana. No, Victoria no, pero tenés una candidata ahí dando vuelta, Lemoy, que dijo que realmente, lo mismo que también chicañó a Campanella. ¿Sirve eso? ¿Sirve ir tan al choque? No he escuchado las declaraciones, y yo recién me parece que en línea con eso digo algo que capaz para mí es importante. Yo creo que hay que elegir las batallas que hay que dar, y estoy de acuerdo en que si esas fueron las declaraciones, no es una batalla que nosotros estemos pensando, estemos librando, ¿no? Las banderas nuestras son la de una economía mejor para todos los argentinos, la de una Argentina mejor, y la de una Argentina con una educación mejor. Todo lo que no sea eso, la verdad que, siendo sincero, no solamente de mi espacio, sino del resto resta. Iñaki, ¿a qué te dedicas fuera de la vida en este momento circunstancial de la política acompañando a mi ley? ¿Estudiás en dónde? Bueno, yo estudio, sí, estudio Derecho en la Universidad de Buenos Aires y Economía en la Universidad de Belgrano. O sea que, por un lado, compartís las mieles de lo que significa la universidad pública, y por el otro lado, ¿el sostenimiento acompaña familia para la universidad privada? Sí, 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 tengo la suerte de que mi familia me apoya para poder estudiar, tengo esa enorme posibilidad, lo que no me limita es no luchar por la gente que no tiene esa posibilidad. ¿Y qué opinás que la educación sea, de alguna manera, el camino de que sea privada? En realidad lo que nosotros no proponemos es una gestión pública arancelada, que lo que traería es competencia, y nosotros entendemos que siempre, en todo momento y en todo lugar, la competencia trae aparejada beneficios indiscutibles para los consumidores, en este caso alumnos, con lo cual yo creo que es algo bueno, e incluso creo que le va a venir bien a la Universidad de Buenos Aires porque va a poder juntar muchísimo más dinero del que junta para poder pagarle a toda la cantidad de profesores que yo he tenido que no les pagan. Entonces, me parece que el decir no bueno si es arancelada, siendo que nosotros en el sistema de voucher, que es una reforma de tercera generación, proponemos que, digamos, esos vouchers cubran el sistema de educación pública, me parece que sería tirar abajo la educación pública. Yo reconozco la excelencia en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual, ojalá que todos los profesores que laburan, por lo menos en derecho, como profesionales liberales tengan la posibilidad de cobrar por lo que hacen, porque realmente he tenido grandes docentes, también he pasado malos ratos, pero malos ratos se pasan en todos lados, y no voy a andar llorando, por eso hago política, y por eso con Javier Milei a la cabeza hemos armado un partido político, nos hemos presentado elecciones y las hemos ganado, y va a volver a pasar esto el 22 de octubre. Entonces, yo creo que las reformas que nosotros traemos incomodan a unos pocos que tienen grandes privilegios, y suenan, sientan bien y dejan muy cómodos a la gran mayoría de argentinos trabajadores que están cansados de que un puñado, una minoría ruidosa, les arruine la vida. ¿Cómo te llevas con el concepto de meritocracia? Porque hasta ahora, si una persona no tiene medios económicos, no puede acceder, y la meritocracia sería una falacia. ¿Y cómo te llevas con la meritocracia? Me llevo excelente con la meritocracia, pero no me llevo de forma excelente con la meritocracia en este momento. Y Javier Milei lo plantea, mira, se le ha preguntado múltiples veces a Javier Milei si tiene planeado sacar los planes, y él entiende que no se pueden sacar los planes si no hay una economía que pueda sostener a todas esas personas que no tienen un ingreso digno, que dependen de un plan para poder vivir, o que no pueden acceder a un trabajo digno, ya que este gobierno delincuente les ha cortado todas las posibilidades. Con lo cual, aplico el mismo sistema para la meritocracia. Apliquemos la meritocracia el día que las oportunidades, y con oportunidades me refiero a la capacidad de desarrollarse que argentinos sean iguales. Pero hoy por hoy, hablar de meritocracia no es muy correcto. No es muy justo, mejor dicho. Por el otro lado, también, hace horas nada más, en un programa MTN, se le indilgó a Javier Milei, que tachó a algunos invitados, que él no estaba muy de acuerdo, por ejemplo, que esté Campanela, y por el otro lado, de un ecosistema de redes que tiene Javier Milei, de trolls muy preparados para el día de hoy. ¿Cuánto de verdad es esto? Yo tuve la posibilidad de acompañarlo en el avión de vuelta de San Luis, provincia en la que hemos sacado 47 puntos, y que tuvimos el honor de visitar el día sábado y domingo, y tuve la posibilidad de hablar esto con él, y lo que hablamos nosotros es que es una realidad. Cada vez que Javier va a un programa, el programa, sea cual sea, triplica el rating que tiene normalmente. Ahora bien, si uno va a formar parte de un programa, que uno puede elegir hacerlo o no, puede pedir la lista de invitados, y si esa lista de invitados son todos invitados, que se dedican a tratarlo de nazi, que se dedican a tratarlo de malvivientes, que se dedican a decir que habla con sus perros, que se dedican a decir que tiene relaciones con su hermana, es decir, que no solamente son unos mentirosos, sino que son unos maleducados, Javier tiene todo el derecho del planeta a pedir la lista de invitados, y decir, ¿sabes qué? Traelo a Malamud, traelo a Campanella, traelo a Melconian, que van a medir 2.5, y a mí llevan otro día, porque la verdad que hacerme a mí ir a un programa, para que el rating se levante, para que después vos tengas tres personas hablando de mí, la verdad que no. Y lo digo sin ningún tipo de problema, que callan ellos al programa, o sea que no lo ve nadie, nadie lo ve, porque a nadie le interesa. Por eso sacaron el voto que sacaron, entonces están esperados, tienen que usar a Javier Milita, si no es por nadie. Se entrecorta. No, yo te tomo, te tomo esto de que uno pueda compartir o no compartir, ir a un programa o no ir a un programa, y sentirse cómodo, sentirse cómodo. A la mesa de Mir Telegram, levantan el teléfono y preguntan, ¿con quién voy a estar en esa mesa? O sea que te lo tomo. Pero lo que sí te quiero preguntar, no sé si estás del otro lado, ¿seguís estando? Sí, 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 acá estoy. Ok. Después si querés pregunto yo, porque no te quería pisar, Sari. Ah, bueno, dale, pregunto esto y después la dejo a Sofi, que está ahí con gripe desde su casa, desde el Zoom, una Millennial que te quiere preguntar varias cosas. Pero bueno, la pregunta es sobre la inestabilidad que a veces se le nota emocional ante determinadas preguntas. Javier, ¿cómo lo ves vos con respecto a esto de que rápidamente, posiblemente el enojo, la ira, acompañan en ese sentido, consideran que suma, que resta, en breve va a tener que estar negociando, si gana, con distintas voces, con distintos referentes, con distintos espejos, y no todos le van a decir que sí? ¿A mí? Se corta. ¿Ahí me escuchaste? Ahí te escucho. Bueno, a mí me enojan el 63% de chicos pobres. Entiendo que a Sergio Massa le dé lo mismo, presidente, siendo ministro de Economía. A mí la verdad que un candidato que se enoja a ver estas cifras, que se pone triste y que quiere cambiar la realidad, la verdad que no me genera otra cosa que esperanza. Porque están los mismos delincuentes que siempre conviviendo con 20 millones de seres humanos pobres y tienen la cara... Bueno, se corta. Se corta porque está en viaje Ñaki yendo hacia Bahía Blanca. Pero, mientras tanto, cuando recuperemos la comunicación, vamos a ver si podemos hablar, recuperar la comunicación y hablamos con él algunas preguntas dando vuelta, ¿no? qué significa ser de derecha a derecha, qué implica hace horas hubo un un femicidio en Formosa en Formosa o en Chaco, no recuerdo bien, de un policía que después de cometer el femicidio se pegó un tiro en el abdomen, igual está vivo. No sé si tenemos... ¿pudimos recuperar la comunicación, Javi? Sofi, mientras tanto, dígame, usted, ¿qué le iba a preguntar? ¿Qué quería plantear? Es que, siempre que lo escucho a él, me parece muy interesante porque, digo, no deja de tener 22 años, si bien a los 22 años sos un adulto, por supuesto, pero, digo, sos una persona muy joven y muy involucrada en la política y hoy vos escuchás al argentino promedio de esa edad y está pensando en irse, en irse del país, en una Argentina que se prende fuego. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, nuevamente, recuperamos la comunicación con Iñaki. Ahí Sofía te está preguntando, Sofi, ¿quieres preguntarle? Sí, hola Iñaki, ¿qué tal Sofía? Es mi nombre, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, primero te quería hacer un comentario y después la pregunta y tiene que ver precisamente, recién le decía a Sara, mi compañera, esta cuestión de que sos muy joven, digo, te lo han dicho muchas veces seguro, 22 años y que hoy uno escucha a los chicos de 22 años de esta Argentina, aquellos que tienen la posibilidad de lo que están pensando es en dejar el país porque, bueno, se sienten sin futuro. Digo, yo tengo 35 y me pasa lo mismo. Me interesa mucho saber cómo es que te involucraste tan de joven, por qué. O sea, yo te empecé a seguir desde que estabas apoyando más al espacio de Mauricio Macri. ¿Qué te sedujo de Milley? Bueno, primero, en primer lugar, esto que vos mencionás es totalmente cierto. Yo creo que como muchos argentinos les pasó lo mismo que a mí, digamos, Javier Milley nace como opción política en el 2021. Antes de eso teníamos un férreo bipartidismo y yo me reconozco totalmente antitinerista, con lo cual, si mañana llegaron a un balotaje Patricia Bullrich y Sergio Massa, no duden que voy a votar a Patricia Bullrich antes que a Sergio Massa porque uno me parece una persona que no tiene las soluciones ni la fuerza para hacer los cambios que la Argentina necesita y el otro me parece lo mismo más un delincuente. Entonces, partiendo de esa base es que yo militaba en un espacio político que a mí no me significaba un gran orgullo pero sí por lo menos me permitía no relacionarme pasivamente con la realidad de mi país. A mí me es imposible salir a la calle y hacer mi vida normal sabiendo que hay compatriotas míos que no tienen para comer en Javier Milley y todo lo que yo creía que la Argentina necesitaba una propuesta clara propuestas al fin y al cabo un político nuevo una persona que done su sueldo una persona que no viva de la política una persona que esté dispuesta a ensuciarse teniendo todo para perder y nada para ganar que fue lo que Javier Milley y creo que le ha pasado un montón de argentinos también ahora bien pasando a la primera pregunta no he podido no tengo la capacidad de relacionarme pasivamente con lo que pasa acá yo no no puedo realmente no puedo no me sale ponele ¿cómo es tu relación con los pibes de tu edad? con no sé amigos de la facultad o de lo que sea de la vida misma de la calle de lo que sea o sea ¿tienen este pensamiento de decir esto realmente va a cambiar? digo me lo pregunto yo como ciudadana argentina digo no totalmente no me siento representada por nadie y siento que esto cada vez va a ser peor digo ¿qué hacemos en el mientras tanto? mira yo creo que Javier Milley y lo he dicho repetidas veces es el candidato de la esperanza yo no veo que los votantes van a estar enojados no veo que los votantes de Javier Milley hayan ido a votar cansados sino que los que han ido a votar esperanzados y me parece que la argentina que se viene y esta argentina que es imposible una argentina distinta es imposible con lo que hemos de siempre tiene como eje central a las personas del estilo de Javier Milley ¿y a qué me refiero con personas del estilo de Javier Milley? a personas como ustedes personas honestas personas que trabajan en el sector privado personas que no tienen ni idea de lo que es un salario público personas que se han tenido que ganar el mango personas que no sabían si a fin de mes les iba a entrar o no la guita entonces mientras tengamos como protagonistas de la argentina que se viene a ese tipo de argentinos y no a personas que se salta en la fila para vacunarse y no a personas que creen en el facilismo la argentina va a triunfar que no les quepa la menor duda Iñaki como joven y ahora no quiero abusar de tu tiempo porque estás en ruta y es un quilombo como joven hay varios temas que la joven marea ¿no? del pañuelo verde los derechos que tenían que ver con derechos de los colectivos relacionados con la diversidad con las minorías y el cambio climático muchas de todas esas de todas esas políticas tenían como referente a los jóvenes y en cierta manera vos en tus redes decís yo soy de derecha a derecha no sé cómo te llevas con el tema de la aportación de armas con el tema de los colectivos minoritarios hacia todo eso en cierta manera hay una plataforma que no acompaña en cierta manera el ministerio de género fuera el de ciencia fuera voucher para un sistema de salud pública que sabemos que es casi inviable porque en la propia Chile no ha existido entonces a mí hay veces que me digo cómo los jóvenes se relacionan o cada día vemos unas respuestas más cercanas a una intencionalidad de una política de derecha y por qué la pregunta es por qué hay tanto retiro de esos colectivos minoritarios hacia posturas más quizás te diría de derecha a derecha ¿por qué? porque ha sido una mentira flagrante de la izquierda que en la Argentina hay derecho a la salud que hay derecho a la educación que hay derecho al trabajo que hay derecho a un salario digno que hay derecho a la vivienda sí los hay yo conozco millones de seres humanos que no tienen para comer millones de personas que no pueden estudiar millones de personas que están 8, 9, 10, 11, 15 para tenerse en un hospital público y tienen que cruzarse a la farmacia comprarse un kilo de ibuprofeno y irse a la casa entonces nos hablan de una pelota de derechos inexistentes que están puestos en la constitución o que están puestos en diferentes lugares pero que no realmente no pero por qué sacarlos y no hacerlos más eficientes por ejemplo por qué por qué no hacerlos más eficientes en vez de sacarlo porque nosotros no planteamos sacar esa cosa sí plantean el ministerio de ciencia fuera el ministerio de de género fuera pero no hay derecho a un ministerio de ciencia ni derecho a un ministerio de la mujer hay derecho a la salud y derecho al trabajo y derecho a la educación y a la investigación a la ciencia ¿qué hacemos si no tenemos presión? a ejercer la investigación claro por eso ¿y qué hacemos si no tenemos inversión? lo que plantea mi ley es que todo ese tipo de todo ese presupuesto va a ser absolutamente reducido fuera todo lo que tenga que ver con una inversión relacionada a la ciencia relacionada al tema género relacionada al tema ¿cómo hacemos? bueno mirá te pongo el caso sencillo del ministerio de la mujer el 80% del presupuesto del ministerio de la mujer se va a salarios a salarios políticos a ñopis desde que el ministerio pero sabés que no es así ni aquí vos sabés que no es así permitime que disienta con vos mirá es que no es una opinión ¿entendés? no, no, no estoy hablando de datos no, no yo también el tema de esos salarios tuvo que ver porque se inició un proceso en donde por ejemplo hace 24 horas un policía mató a su ex pareja o novia no sé si no me equivoco fue en Chaco un policía que hacía tareas administrativas bueno ¿qué es lo que sucede con todo lo que significa la ausencia de políticas públicas en un municipio relacionados al tema género? si no hay personal no se puede generar un trabajo que tenga que ver con una justicia restaurativa entonces ¿cómo se hace? porque cada vez tenemos más femicidios ¿vos estás en contra de eso? hola me parece que fue con una mujer cada 29 han sido un fracaso han fracasado y nos han hecho gastar 500 mil billones de pesos todos los años pero si hay vamos a gastarlos en comprar patrulleros en comprar pistolas taser no en andar pagando sueldos en un ministerio que es lo único que ha hecho peorar las cosas claro pero ayer la mujer que murió fue a manos de un policía y ustedes proponen digamos que todos estemos armados bueno ustedes no Javier Milei ¿cómo se hace? ¿considerás que se puede ir a comprar? eso no está en nuestra plataforma electoral Javier Milei lo único que hizo fue aclarar porque también está bueno esto y me parece que es la razón de vuelta por la que sacamos 30 puntos tener un tipo que no titubea a la hora de dar una opinión lo que no significa que una opinión de él o algo que él piense él tenga pensado implementarlo porque hay cosas que él cree que pueden ser para un país de acá 30 años y hoy ni siquiera estar a debate entonces cuando a él le dijeron que si estaba a favor de la libre portación de armas él lo que dijo es que estaba a favor de permitir que la gente pudiera acceder a armas más fácilmente cosas que nosotros entendemos van a mejorar muchísimo la seguridad no depende de la seguridad del ciudadano porque claramente que si una persona tiene un arma en una casa con un ingreso de un delincuente a su domicilio probablemente el resultado de la historia sea distinto ¿vos considerás que está bien que nos armemos? no te escuché disculpa ¿vos considerás que está bien que nos armemos? si yo considero que está bien está perfecto por supuesto vos considerás que está bien porque viste que en todo lo que significa armamento en forma personal en todos los estados de Estados Unidos te dicen que justamente es contrario ¿no? un hogar con un arma el propio Puyaro tiene en su historia en la infancia justamente por un accidente haber matado a un amigo será una cuestión de la educación que ha tenido Puyaro y yo en esas cuestiones no me imaginarás que no puedo andar no, no, no estoy diciendo lo que significa el armarse ¿no? la responsabilidad del armarse en la infancia de una casa en la que si hubiera habido un arma no hubiesen matado a la familia es igual de poco representativo lo que te digo es que a la policía está armada por una razón nosotros entendemos que el arma es un método que se utiliza en situaciones extremas pero que le permite a personas que no tienen la posibilidad de defenderse de forma física hacerlo cuando realmente está en viaje bueno se hace lo que se puede le vamos a pedir a Iñaki así haciendo un abuso de su tiempo se hace lo que se puede dos tips para que nos diga cómo lograr que un TikTok sea exitoso ¿estás del otro lado Iñaki? sí, eso yo por eso no me bajé el TikTok porque no sé cómo funciona no se escucha se cortó la comunicación 1401 bueno señores intentamos lo máximo estaba en viaje Javi me dijo se cortó o sea ya está no se intenta más bueno ahí lo teníamos a Iñaki en viaje hacia Bahía Blanca con su pareja